Era un niño tan feo que lo más bonito que tenía en su cara era el Pipo, el culpable del accidente de Rey Puntal Antonio, que está medio ciego, el tío a verlos guiándose creyó que era un billete de mil duros. ¡Adiós, corazón! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Abre, niña, corazón! ¡Al son de los carnavales! Con motivo de la expo hicieron un balco tan perfecto, ¡Gulú, gulú, que naufragó en un chalco! Con la cara lavada recién peinada, recién peinada, ¡qué patas las encías te viandeñar! Soy ruso y vengo a tu casamiento a comerme las canastillas que tienen átom por dentro. ¡Atención, cruz a los reitos que vamos a darle! ¡Daleca yo tabla, subí del pequeño! ¡Pasa Callepito, Piano, Aire! ¡Alejó! ¡Carnavalista y becaigüeno y torpotaje de zamalaje de cartelito internacional! ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Fenay! Para el colegio, para el colegio, y que vayan deslumbrando paredes blancas llenas de caras. Cuando te mueves las pacedas de los balcones con agua clara, y te ofrecen con simpatía los buenos días a la gente llana. Cuando sientas que no es distinto... Ay, Cristóbal Colón, cuando tú llegaste a América yo eras rey del Orinoco. Y ahora no tengo ni para comprarme un cuarto kilo de choco. El tren de alta velocidad llegará a Cabi cuando se quede sin frenos. Esto es Carnaval, esto es Carnaval. Muchachos, tú no estás vergao. Tú lo que eres una canina gorda. ¡Quinto Centenario! ¡Qué buen coñac! La clave de sol ya forma un pentagrama en la caleta. El viento mece las teclas como una de la vela. Las estatuas se sonríen. Las campanas juegan. Y tú, como sigas vergachando, se te va a quedar grande hasta las lentillas. Si te gusta reír, mírame. Si manejas verme, quiéreme. Si te invito a bailar, bésame. Si me besas, te canto ahora mismo un cuplé. ¡Vamos! Me he lo que predispada esta vez. ¡Vamos! ¡No me he lo que Vlog recognizes! Ni, como se me empiezan brand sponges en las eternidades. Mira, mira. Ya sabe aku. La, la, la. 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 La, 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 la. Carnaval de Cádiz. Hay que vivirlo.